¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en un unboxing bastante especial puesto que ya nos llegó la Monster Collection Gallery volumen 1, esta para los que no saben es una nueva, una completamente nueva colección que está saliendo respecto a Monster Hunter, constará de bastantes volúmenes y viene en este tipo de cajitas y anteriormente ya teníamos una colección distinta que se encuentra por ahí del volumen veintitantos posiblemente hasta ahorita y ahorita les mostraré una figura en comparación para que chequen más o menos la diferencia pero esto es completamente nueva cada este cada caja viene con seis paquetes individualmente en japón seguramente pueden encontrar los paquetitos por separado pero recordemos que son al azar si ustedes compran la caja completa pues encontrarán las seis figuras directamente sin ningún tipo de repetición así que sin más vamos a ir abriendo y ahorita les platico más ahora como les comentaba dentro del paquete vienen seis paquetitos más pequeños estos pues se supone que son a modo de sorpresa tú compras uno directamente en japón que no deberían estar tan caros de manera individual no he checado honestamente en cuanto estén pero nunca sobrepasan por ahí de los cinco dólares más o menos y bueno en el volumen uno tenemos en estas opciones que nos pueden salir creo que por ahí veo a Rathalos, me parece que es Gorr, Magnamalo, Misutsune, Malseno, Rayang, vamos a ir abriendo uno por uno para ver cuáles van saliendo y lamentablemente por lo que veo en la cajita es estas de las que sí o sí hay que romper así que trataré de irlas abriendo con cuidado para no destrozarlas que hice lo mejor que pude y creo que si se logró no la destruimos tanto vamos a checar cuál es el que nos toca y comenzamos con Rayang así es pueden ir checando lo voy a sacarlo de su bolsita viene directamente con dos cosas de entrada un tipo de bioma en este caso pues viene con una base rocosa montañosa y podemos checar el logo de Monster Hunter y Capcom y finalmente tenemos la figura que la verdad está muy 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 bien detallada esta pues se va a convertir en una nueva colección de Capcom que irá saliendo regularmente creo que tienen una más o menos una ventana de medio año el volumen uno creo que recientemente ya salió el volumen dos o está en preventa el volumen dos me parece así que si ustedes quieren comenzar con una colección de Monster Hunter este es un buen momento porque justamente les comentaba y de una vez vamos a hacer la comparación existe otro tipo de cajitas pero ese ya va como en el volumen veintitantos también son seis monstruos actualmente ya son más de 100 figuras estas son las otras son sustancialmente más grandes obviamente son un poquito más caras estas pero no tienen ninguna base o bien con una base pero es un plástico vilmente negro en el que se colocan ahí justamente las figuras para que se den una idea más o menos pero de esta otra pues si ya son un montón de monstruos comenzar actualmente la colección de esta otra de esta otra línea de figuras pues si sería una tarea complicada por el tema de que pues ya son un montón actualmente voy a dejar aquí al tigrex y esta al ser completamente nueva viene con también viene con nuevas poses con con nuevo tipo de renders por así llamarlo y vamos a colocar aquí al ryan déjenme checo cómo va a miren en la miren en la bolsa viene una tercera cosa que es este pequeño plastiquito son tres piezas entonces el plastiquito la base y la figura que sirve justamente para colocar al ryan no sé si lo coloque bien me late que no porque tiene un piecito de fuera pero pues bueno es para que más o menos se den una idea de cómo está vamos a ver el siguiente que nos toca que va a ser justamente este viene con más piezas debe ser raza los raza los vienen cinco distintas piezas y la base créanme que le da un plus bastante bonito como les mencionaba la anterior línea de figuras simplemente venía con un bill plástico ni siquiera tengo el plástico de esa figura no recuerdo dónde lo dejé honestamente siempre le exhibí sin ese plástico porque pues no tenía absolutamente nada era plástico negro simple con huecos y ya y el hecho de que ahora incluyen estas bases con biomas dependiendo el monstruo créanme que le da un atractivo muchísimo mejor que el que tenían las figuras previamente ya tenemos aquí a la figura armada y créanme que a pesar de su tamaño que miren pues es relativamente pequeño está muy 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 bien detallado y así luce la figura ya puesta en su base que les comento la verdad es que el contraste de tener un bioma en la base junto con el monstruo le queda muy 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 bien tenía miedo honestamente tenía miedo de que esto sucediera de que me gustaran mucho las figuras porque voy a querer coleccionar absolutamente todos los volúmenes que empiecen a salir y van a ser un montón de monstruos la colección completa así que ahí tenemos a ratalas vamos con el siguiente y el siguiente va a hacer vamos a checar aquí quién será quién será quién nos tocará en esta ocasión es mi sutsune vamos a ir abriendo la figura y se las muestro en mi sutsune vienen cuatro piezas me estoy dando cuenta que el único que venía en una pieza sólo es vayan se entiende creo que es un poquito más fácil de manejar mi sutsune hay que armarle la colita buena referencia el hecho de que se le quite la colita y justamente creo que está haciendo el poder este cuando gira y si esto se ve muy 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 bonito muy bien detallado todo y tenemos también un bioma pues común así es como luce ya colocado en su base nada más ahí la garrita y todo está súper súper bien detallado el siguiente que nos va a tocar salir vamos a ver quién es que es justamente Magna Malo que viene en una sola pieza me acabo de dar cuenta que en el caso de Magna Malo no viene el plastiquito este para colocarlo quiero pensar que porque Magna Malo por sí solo viene con esta forma en la que se puede detener fácilmente él solo en su base no se los puedo mostrar de lado porque si no se va a caer pero pues bueno al no tener este justamente con que atorarse es por el hecho de que pues Magna Malo viene en una pose en la que se puede detener completamente sin la necesidad de ninguna base ahí pueden checar la figura tiene muy muy bien detallado no quiero hacerle super zoom porque creo que se va a empezar a ver borroso creo que creo que sí se puede y su base vamos con el siguiente supongo que ya van a ser a Malzeno o alguien más no sé quién era el que venía en este caso va a ser miren justamente Malzeno que viene en cuatro piezas aquí miren si trae el plastiquito miren viene en cuatro piezas justamente un ala ya viene colocada vamos a colocarle la otra miren ya quedó colocarle a Malzeno el ala si fue un tema porque había como que hacerle de un a un ladito el brazo pensé que lo iba a romper pero no se tiene como que cierta flexibilidad este plástico con el que están hechos podemos verlo ahí a detalle y justamente lo que les comentaba de las bases en esta casa una temática un poquito más siniestra la verdad es que eso contrasta bastante bien lo que está bien chido es que creo que todos están como que en un tipo de animación específica que hacen dentro del título no solamente están como que parados y ya sino que tienen algún tipo de posición algún tipo de animación y los hace lucir muchísimo más y el último pues ya sabemos quién debe ser porque es el único que falta justamente en esta colección y estamos hablando del mismísimo Gormagala se viene aquí en distintas en distintos accesorios vamos a irlos abriendo Gormagala tampoco trae plastiquito quiero suponer que es porque también se puede sostener fácilmente en su base y de hecho su base tampoco tiene el orificio para poder colocarlo que la base creo que está más pensada para que contraste con el color de Gormagala más que porque sea un hábitat que frecuente pero también no es como que como que landa en todas partes también la gente Gormagala se ve pasadísimo está muy muy bien hecho y con sus garras en las alas chequen nada más ojalá no sé no se vea tan borroso en el vídeo déjenles muestro exactamente cómo es y justamente les comentaba pues no se los puedo mostrar así en la base porque pues él se sostiene sin ningún problema y pues eso es todo gente así es como podemos observar que es la Monster Hunter Collection Gallery una nueva línea de figuras que está sacando Capcom también como parte de la celebración del 20 aniversario pues es que decidieron pues lanzar esta línea de figuras de minifiguras podríamos llamarlo si ustedes quieren comenzar también esta colección les voy a dejar en la descripción el enlace donde pueden pedir estas figuras nada más tendrían que checar si al país de la que en donde lo pidan pues les puede llegar pues creo que es relativamente barato también va a depender mucho de qué paquetería utilicen para que les llegue a su hogar pero muy muy recomendable maldita sea si están muy bonitos entonces se me hace que de una vez voy a tener que ir pidiendo el volumen 2 que les digo que me parece que el volumen 2 o ya está a la venta o ya está a la preventa me tardé honestamente en elegir el volumen 1 y si quieren adquirirlos sí les recomendaría que lo pidan de allá porque mientras más tiempo pasan eventualmente el volumen 1 va a ser difícil de conseguir ahorita todavía es accesible es medianamente accesible conseguirlo no está tan complicado pero mientras más dejen pasar el tiempo los primeros volúmenes se vuelven un poquito más difíciles de hallar y si no luego en reventa pues es bien caro conseguirlos y ya saber si no es de también de segunda mano pues nada gente espero que este vídeo les haya gustado la verdad es que son unas muy muy buenas figuras comentenme si quieren que le hagamos el unboxing al volumen 2 o lo dejamos simplemente como una pequeña presentación del volumen 1 para que chequen esta nueva línea de Capcom por ahora me despido yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión vamos a ver